Partieron. En el quinto lugar, la Hada Madrina. Sexto lugar, Life Company. Van a entrar a tierra derecha, Forever Beauty, la delantera. Segundo, The Engineer. El tercero, Puerta de Fortuna. Cuarto, Life Company. Por fuera, Piazza de Roma. Al cuarto lugar, quinto, Camino Fiel. Graco, Porros Palos al tercer lugar. Van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia. Puerta de Fortuna, Graco, Porros Palos al primero. Graco, segundo, Puerta de Fortuna. Por fuera, Silla, Piazza de Roma. En el cuarto, Forever Beauty. Quinto, Camino Fiel. Graco sigue en la delantera, segundo, Puerta de Fortuna. Tercero, Piazza de Roma. Graco mantiene en la delantera, segunda, Puerta de Fortuna. La de ventaja, Piazza de Roma por fuera. Y gana Puerta de Fortuna. Es estrecho con Piazza de Roma. El tercero para Graco. Cuarto, Forever Beauty. El quinto para Camino Fiel. Sexto, Life Company. Después llegaron Furat, The Engineer. Dos últimos, la Hada Madrina con Mirallito de Sol. Es estrecho el primer lugar.